El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo que en los próximos días programará una reunión con Estuardo Galvez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para abordar la crisis presupuestaria por la que atraviesa la Universidad del Estado. El presidente agregó que el Ejecutivo presentará una propuesta que podría contemplar realizar reacomodos en el presupuesto de algunos ministerios y secretarías para otorgar los fondos que necesita la USAC para continuar su funcionamiento.